...portentosa y prodigiosa. Lo has dicho muy bien, Luis, de importante esfuerzo el que está haciendo la Hermandad de la Cena por rehabilitar su templo, no obstante, y dada la importancia que para ellos tiene su templo, la identidad que para ellos supone, ellos han paralizado las obras durante tres semanas y han salido desde allí, desde los terceros. Realizaron el traslado hace unos días desde San Román, que es donde están recibiendo culto, durante estas semanas, a los terceros, y su estación de penitencia se mantiene desde los terceros, lo cual significa la importancia que ellos le dan a su templo, que aunque estén en obras, pues no quieren perder esa salida, y lo que supone para ellos salir desde allí para toda la ciudad de Sevilla. Estamos escuchando sonidos de la cigarrera detrás de este paso de misterio de la cena. Paso de misterio con el señor que tallara Sebastián Santos, el apostolado de Luis Ortega Abruz, el primero de los tres pasos de la hermandad de la Sagrada Cena. El viento sigue apretando, lo ven en estas imágenes, suena cigarreras en el Correo Televisión. ¡Gracias! 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 Se detiene el paso de misterio de la Sagrada Cena en el palquillo y lo tienen portentoso. El apostolado que tallara Luis Ortega Abruz, artista gaditano, los músicos de la cigarrera que se aprietan, se pegan al señor. Imagen titular de Sebastián Santos, el primero de los tres pasos de una corporación que está viviendo una obra importantísima dentro del Templo de los Terceros. Aquí tienen ahora el detalle todo. Manda el paso Rafael Díaz Talaverón, que está a punto de marcharse domingo de Ramos en el Correo de Andalucía. ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!